Están con la policía, quieren entrar Oja de que quieren entrar Van a dejar pasar Van a dejar pasar Van a dejar pasar No le va a quedar de otra ¡Vamos! ¡Vámonos, papá! ¡Vamos! 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 Volver a deslizar en la cancha, reloj con el talón Al fin para decir la verdad, que tiene horario El año de los años, la lorraja siempre fue la victoria Volver a deslizar en la cancha, reloj con el talón Volver a deslizar en la cancha, reloj con el talón Y el que se cubri deslizar en la cancha, reloj con el talón La Tierra, volver a deslizar en la cancha Volver a deslizar en la cancha, reloj con el talón Y así la loca va a ser caravar Fierro y la hora, se va a quede pasar Fierro, gran, y los niños, en la cancha, reloj con el talón ¡Vamos! 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 Tiene que salir así de... Tiene que salir así... ¡Vamos! 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 ¡Esto es Comodoro! ¡Esto es Comodoro! ¡Jeje! ¿Lo tocas? ¡Ah! Bueno, bueno ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no tomas! ¡Qué bueno! ¡Viste, viste! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Qué viejo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuatro colectivos y una pasión, el fútbol nomás Mabuchito Noticias crece día a día es gracias a su aporte Suscribite a Mabuchito Noticias dale click a la campanita